No nos digas por favor Porque justamente acabamos de regresar a Nueva York Con los ensalinos y mentes Y las orejas de verde Ella vive verde Se baña y se baña y se baña Y el verde no se cae de sus orejas El cuello del pelo Nos espera una gran expoliada Todos los días Para que ella se vea el verde Pero ya se vieron verde No, todavía no, todavía no tenemos la prueba Ya tuvimos la prueba del vestuario Ya la tuve en Nueva York Pero es increíble La prueba es de ver Más altas Los demás grandes Como si es muy chiquitas Las lindas nunca son tan altas No, espera Hay algo muy bonito Linda y su entrada trufal Tiene una burbuja Pero yo no quepo en la burbuja Entonces no sabemos exactamente Qué vamos a hacer con eso Pero bueno, todo está bajo control Estando con un riesgo No, yo no basta nada No, de menos ¿Qué chaleza te dejó de estar en la mayor Para parte de todo lo que es público? Así es Mira, yo estaba en Nueva York Que era la primera vez Que estaba en Nueva York Eso ya fue hace muchísimos años ¿Qué edades antes de esa niñita Que aprendió las dos mejores musicales? Mira, mi primer musical fue Regina Con, no sé, mucho Hace más de hace años Y creo que esta experiencia Como lo comentaba Es como si fuera nueva Para mí Es como si No hubiera hecho una musical Porque es algo totalmente diferente Es un proyecto Muy fuerte Muy pesado Donde de verdad Voy a dar un 100% Y que llevo preparándome Bastante de tres Me tenemos muy emocionada Con esto Porque tú estás como nerviosa Tienes como un poco este Mielito padre No, bueno Es que Verde de la exigencia Vocal Física Que requieren Estos dos personajes O sea Vivirlo juntas De verdad Estaba mostrando la obra Y en la otra casa Nos llevamos de las manos Y era entre Emoción Miedo Este Bueno Vivimos muchas cosas Muy emocionantes Juntas en Nueva York Entonces Empezar desde ahí Este gran proyecto Es muy importante Porque la química Que tiene que ver Entre Elfada y Linda Es la química Que unifica El shock Al ensamble Entonces Hacer esta buena Manguerda Desde antes Empezar en sellos No, y nos conocimos En Nueva York Qué mejor lugar Para conocernos No, no se conocía Pero yo no la he conocido Llegamos a Nueva York Hola Ah, sí Y en dos segundos Hubo clic entre las C Estamos felices Hablando de todo Que si Elfaba Que si Linda Que si la ropa Que si queríamos ir A no sé dónde Claro, pero no sé tiempo Porque pudimos a trabajar Pero hicimos un clic En esta fase Claro Así en Pá Fue algo muy bonito Creo que esto Es un proyecto Que viene a cambiar La perspectiva Del teatro musical Y creo que Morris lo dijo Claro Que ellos tienen 10% de medición Y la gente Que les ha ido Para la gente de Broadway Y por algo Hicimos un licio Por algo que nos interesamos Y es importante Porque gracias a este proyecto De verdad Va a ser algo Inolvidable Para nuestras carreras Para mi vida Y en lo personal Y creo que Lo más importante Es imitar A la punta Que vaya a ver la obra Y porque sabemos Que también Toda la gente Tiene sueños Y que los sueños Que sigan Que sigan Pachando sus sueños Porque de verdad Creo que por algo Todo le le estamos A la punta Gracias Gracias